hola qué tal amigos bienvenidos a una sesión espiritista más dentro de las locuras de tu amigo ryzer fénix el día de ahora te traigo un vídeo que está súper súper mega genial te lo recomiendo no puedes dejar de verlo este anime que yo te recomiendo es de fútbol es prácticamente una joya realmente se llama de buscarlo ahí te dejo las páginas donde puedes buscarlo ahí te dejo también en la página de tío anime o abajo acá en esta página en anime flb y ahí te dejo las direcciones web para que no te puedas perder ok bueno sin más vamos a darle en mente en que la verdad me encanta me encanta este anime por lo tanto quiero que ustedes lo vean este anime se llama de él realmente está buenísimo por dos cosas el prota no comienza haciendo la verga en salsa realmente en este anime el prota es el más patoso el más latoso realmente el más ruin jugador que puede existir de fútbol en ese momento él llega a la preparatoria nunca ha practicado deportes tiene una parte bien conmovedora porque tiene a su mamá en silla de ruedas pero eso le permite tener una habilidad de saber dónde está todo el mundo que hace todo entonces porque le prestó mucha atención a su mamá entonces eso agudizó sus sentidos entonces lo malo es que el prota no sabe nada de física entonces con un partido se emocionó quiere jugar con su amigo que lo invitó a jugar por primera vez pero él es una súper estrella realmente y en este en este caso pues habría que ver si él logra o no logra y este anime tiene una temporada como de 26 capítulos 24 no recuerdo pero saca michi algo así se llama el prota ya tengo años que lo vi realmente pero te lo recomiendo es una joyita de este anime ni los compañeros lo quieren realmente porque como los entrenadores lo castigan a todo el grupo por culpa de él entonces prácticamente él se siente como como te puedo decir que debe de compensar su falta de entrenamiento al final termina acoplándose al equipo y el equipo creyendo en él a pesar de sus errores realmente este anime vale la pena verlo yo te lo recomiendo no puedes dejar de verlo se llama de ellos que hay porque todos los animes que yo te traigo están súper bueno no 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 tú sabes nunca te traigo un anime que te ha decepcionado bueno para el siguiente te traigo se llama guían de guílar el mata gigantes este anime está súper genial también es del enfoque de un técnico pero no te quiero adelantar si para que no 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 digas este me está haciendo ahí spoiler del siguiente vídeo pero realmente no puedes dejar de verlo los las recomendaciones además si tienes teléfono buscar la aplicación legión anime tema oscuro legión anime x y ahí vas a poder ver anime gratuitos sin anuncios están súper geniales de buena resolución y de baja calidad también si tú tienes datos y no tienes internet y quieres siempre ver animes pues así lo puedes hacer bueno mi gente no me quiero alargar con este esta belleza esta joya que os he traído ahora pero realmente está bueno este anime que te puedo decir a mí me encanta me encanta me encanta me encanta cuando lo recuerdo como lo vi como me emocionó por ratos realmente bueno ahí hay una chica que si tú lo ves te dan ganas de agarrarla del pescuezo y decir que maldita porque ella descarga sus frustraciones de no haber logrado ser una gran escritora con 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 el prota porque el prota corre 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 porque lo único que puede hacer dice él es correr porque como prácticamente no es bueno con el balón diribliando ni nada entonces eso es lo que le toca pero que te puedo decir este anime que esperas anda velo anda velo anda velo ya ok bueno mi gente hasta acá llegó este vídeo hasta la próxima me despido namaste